Hola, bienvenidos al canal de Araubi y a esta sección del kiosco en la cual pues esta vez nos toca recuperar el Fernando Martín Basket Master que venía a ser el número 127 hacia juegos para MSX y esta vez pues nos venimos con el carro lleno lo venimos ahí del kiosco de Julián venimos repito nos ha vendido nada más y nada menos que siete siete revistas con el Fernando Martín Basket Master y ojo porque no hemos incluido el Fernando Martín Executive Version a versión posterior que salió para MSX sino serían otras tres que ya veremos en su momento porque eran vídeos separados porque el juego salió en momentos separados y una revisión pero era podemos considerado dos juegos realmente dos juegos por eso tenía dos vídeos distintos así que ya veis que así ya de primera ya solo con el número ya se ve que hubo aquí incidencia del juego digamos en la época bastante incidencia ya digo que pocos pocos dejaríamos de tener este Fernando Martín en la época pocos luego debió ser de los más vendidos no como el premio botragueño aquello fue un éxtasis poco menos pero vamos un buen número seguro enfrentarte a enfrentarte a un as a un renombrado as del barro sexto como Fernando Martín es todo un reto no es nuestra intención desanimar a nadie pero sin duda la tarea no va a ser fácil y precisará un largo entrenamiento Fernando Martín Basket Master es ante todo un problema espectacular por cierto que no lo he dicho pero en versión MSX pues fue la primera que salió ya sabes que se lanzó anteriormente para por temas de aprovechar la campaña la campaña navideña y tal luego salió la de Spectrum y Astral y después la versión es ejecutivo versión que que bueno fue a ver por un lado fue un detalle que hicieron la versión ejecutivo versión para MSX y por otro lado pues ya podrían haberse esperado y dándose un juego ya concluido en vez de sacar esta primera versión que tenía bastantes diferencias y bastante faltaban bastantes cosas respecto a las versiones que luego salieron de Spectrum y de Astral nos explicamos gráficamente consta de los mejores gráficos que han inventado cualquier simulador de baloncesto en MSX tal vez penséis que si bien resulta siempre alentado en encontrarse con los buenos gráficos lo más importante de un simulador como el que nos ocupa es el nivel alcanzado en el movimiento basketmaster supera con creces un listón de calidad colocado a gran altura aunque resulta algo lento en algunos momentos el recorrido de tu atlético protagonista ahora que lo pienso en el juego de baloncesto anteriores a Fernando Martín en MSX poquito poquito pero antes esto no lo conocía y la característica más relevante de este simulador es su perfecta adaptación y no recuerdo si dan shot es del 87 del 86 creo que es el dan shot dan shot MSX vamos a hacer aquí la voz de campo el 86 efectivamente la característica más relevante de este simulador no estaba para que el master supera con creces un listón de calidad colocado a gran altura aunque resulta algo lento en algunos momentos el recorrido de tu atlético protagonista la característica más relevante de este simulador es su perfecta adaptación a la realidad te permitirá lanzar tiros de tres puntos robar balones a Fernando Martín realizar tapones tirar de gancho y conseguir ocho posibilidades de mate que se ejecutan de modo automático dependiendo de tu situación en un lugar u otro de la cancha además respeta el equipamiento interpretando personales fuera campo atrás y dobles sólo han olvidado sus promedores la posición de balón durante los 30 segundos reglamentarios este detalle tampoco es imprescindible si tenemos en cuenta el nivel de dificultad alcanzado en la opción de un jugador contra Fernando Martín controlado por el ganador no correrá el riesgo de tener balón durante más de 30 segundos Fernando Martín basketmaster no permite elegir entre varios niveles de dificultad esto al principio es un serio inconveniente ya que eligiendo la opción de un jugador la mayoría de los balones misteriosamente van hacia Fernando Martín eso sin olvidar que Fernando probablemente por su lado entrenamiento se cansa menos que nosotros eso no eso no es así pero bueno va más rápido y siempre se apaña a la perfección para robarnos nuestros balones como consejo es bastante más complicado en esta opción llegar a la canasta de frente por lo que un sabio giro y un movimiento de despiste ayudará bastante al principio sobre todo no olvidar que para encestar es preciso pulsar ataque o de fuego y una vez en el aire volverá a pulsar mientras se da una dirección de ese modo comprobaréis las espectacularidades de lo de las que escapado vuestro jugador este nuevo simulador de dynamic es un programa de gran calidad que exigirá siempre que sea posible practicar con un contingente de tu nivel en la opción de dos jugadores hasta conseguir dominar todas las posibilidades que permite este enfrentamiento mano a mano entre dos jugadores adición un 4 gráficos un 4 originalidad un 4 valoración un 4 sobre 5 de los mejores jugos de msx puntuados en la en la micromanía de los mejores y no es broma de los mejores objetivamente seguramente cuando vieron después las versiones espectacular ya no les parecía tan bueno este msx por cierto estará la primera época número 22 abril del 87 últimamente me estoy olvidando de decir al principio micromanía primera época número 24 junio del 87 llega astrat y espectro en concreto espectro aunque con algún tiempo de diferencia desde que apareció la primera versión de fernando martín basket master en msx llega la nueva versión para astrat y espectro la espera analizó la pena y se ha alcanzado una calidad mayor tanto en las técnicas de programación empleadas como en el tratamiento gráfico de los personajes introduciendo al mismo tiempo detalles que facilitan el juego en su día analizamos la versión de msx y resaltamos que la excesiva dificultad en la opinión en la opción de un jugador era un grave contratiempo ahora el nivel de dificultad ha descendido dándonos la posibilidad de medir nuestras fuerzas con fernando martín se han respetado en él los detalles efectos efectistas de la primera versión como realizar tapones tirar de gancho y conseguir ocho posibilidades de mate que también se ejecutan de modo automático así como grabar balones o lanzar tiros de tres puntos fernando martín basket master introduce además aspectos espectaculares como la repetición de las jugadas donde se sustituye el plano general por un plano de cerca en el que se aprecia perfectamente cada movimiento cuando llegamos al descanso nuevamente nos sorprende en pantalla aparecen los dos jugadores junto a una ficha que indica su efectividad de tiros unir el físico las faltas personales y los puntos obtenidos una nueva ventaja es la adecuación casi perfecta de la marcha del partido y el cansancio del jugador si nos dedicamos a correr durante mucho tiempo nuestro jugador lo nota considerablemente pero se recupera mucho más rápido en la versión de MSX la barra iba hacia abajo y no había no había vuelta aquí se recupera todo mucho más rápido a efectos prácticos añado un detalle muy importante una pelota indica que es el momento de apoderarnos del balón cuando intentamos arrebatárselo a nuestro contrincante de esta forma es mucho más fácil desarrollar la jugada el sonido de un astrat alcanza un nivel muy alto empeorando todas las posibilidades que brindan esta materia fernando martín basket master es el mejor simulador de baloncesto que ha llegado a nuestros ordenadores introduciendo notas y con originalidad y mejorando sensiblemente la versión de MSX en eso no hay que discutirle nada mejora y sensiblemente sí adicción 8 gráficos un 9 originalidad un 9 y pedazo joystick que ponen en el lado y aquí ya apuntaban con el joystick este que es el super mega guay creo que es el máximo si super guay es pues eso fernando martín super guay pues nada input MSX número 9 dynamic basándose en el jugador de la nba fernando martín ha creado un juego relacionado con el deporte del básquet el juego sigue las reglas y las normas del básquet pero sólo se enfrentan dos jugadores tenemos dos opciones jugar contra el ordenador o hacer un jugador contra otro en ninguno de los dos casos existe la opción de seleccionar un nivel de dificultad el partido claro en aspecto de una estrella así el partido se desarrolla en un campo que reúne todas las condiciones necesarias y un numeroso público a peor de nuestras jugadas si observamos a fernando aprenderemos a realizar todos los movimientos que él ejecuta con una perfección envidiable vota con la mano derecha con la izquierda finta realiza giros en el aire y en cesta gracias a un gancho o machacando el balón en el lado debido a que jugamos en la nba seguimos la norma que allí rige respecto al número de personales es decir si nos expulsa al cometer la sexta personal y no la quinta como sucede en la fiva además de las faltas personales se nos penalizan otras infracciones como los pasos los dobles o el campo atrás además del juego destaca la presentación que le precede en ella vemos una caricatura de fernando martín que mientras no sonríe hace malabarismos con un balón si os animáis a jugar quizás os vea díaz miguel y os coloque en la selección que es empiterno seleccionado día antonio díaz miguel cuántos años estuve seleccionado dios mío yo creo que lo sustituyó lo los aires después de muchos años pero aquello no fue demasiado bien con los aires en fin originaridad 8 interés 8 diáfigo 7 color 6 sonido 6 puntuación 35 menos buena puntuación de todas formas porque interés que no más que no es lo que más nos interesa tiene una nota alta un 8 vamos a comparar con el judas windows mira lleva más nota que el judas windows ves así que buena nota msx club 35 en este recopilatorio que tenemos de dynamic que amenaza también con ser un clásico del canal a este paso pero no hay puntuación pero bueno se trata de la primera incursión de dynamic en el campo de los juegos deportivos en este juego debemos enfrentarnos a fredo martín en un típico one on one gracias a que sólo se encuentran dos jugadores en la pista resulta mucho más fácil controlar el juego y se gana de esta forma en el control de nuestro jugador podemos realizar varios mates diferentes tiros 2 y 3 puntos y se nos sancionará con faltas personales fuera etcétera si cometemos dichas infracciones los gráficos son muy buenos así como la animación gráfica del mismo pero hay que destacar algunos de los inconvenientes antes mencionados como que el juego se desarrolle en un escenario monocromo una de las cosas que más nos ha sorprendido ha sido el encontrar algún bug en el juego que permiten hacer trampas en el mismo algo que nunca nos había ocurrido con otros juegos de dinámico que nosotros poco menos que nos mande alguna beta a ese inicio poco menos que nos llegó una beta de primeras msx extra 36 hacía mucho tiempo que los usuarios de ordenadores msx pedían a gritos algún juego dedicado a este espectacular deporte como es el balcesto dynamic fue al fin la que se decidió a realizarlo y lo hizo de una manera bastante original como es llevando nuestras pantallas a un jugador tan conocido como fernando martín en el juego no tendréis que enfrentaros un equipo contra otro sino que jugaréis tú y él solos esto sin duda beneficia la mano maniobrabilidad del jugador y elimina los posibles líos de control con que te podrías encontrar si jugará un equipo completo contra otro la pantalla está ocupada por todo el campo de juego cada jugador como es obvio defiende su canasta e intenta encestar en la contraria y como si de un partido real se tratara podrás lanzar tiros de tres puntos robarle balones a tu contrincante tiras normal o de gancho realizar tapones hacer dobles fueras campos atrás y conseguir campo atrás perdón y conseguir ocho tiros de mate que se ejecutan de un modo automático según esta posición bajo el canasta estos son estos que vemos aquí que vienen a ser cuatro veces lo mismo y luego lo mismo pero con un pero con un giro como veis defiende a dos manos defiende a dos manos y giró en el aire pues eso bajo el campo de juego están situados los marcadores individuales que nos indican el estado de fuerza de los jugadores el número de untos que ha conseguido cada uno nos juntamos con los puntos los puntos que falta de una p y la falta que ha cometido personal dobles hay otro indicador que marca el tiempo que resta para la finalización del partido en cuanto a los gráficos de este juego cabe decir que la cancha y las canastas están bien realizadas pero los espectadores de las gradas son bastante chapuceros bueno aparte de esto los peamadores no se han molestado mucho con dar a los jugadores de un aspecto deportivo y real ya que les han plantado una cabeza demasiado grande y un cuerpo muy corto y comprimido se llama caricaturismo tampoco se han molestado en darles una silueta diferente ya que aparte de la cabeza el resto del cuerpo es el mismo en los jugadores el juego en general es aceptable pero excesivamente difícil ya que fernando martín tiene más experiencia que nosotros se cansa menos comete menos fallos y para colombos es muy difícil por no decir imposible hacer una jugada y dejarlo atrás no obstante existe un truco que nos permitirá meter tantas canastas como queramos sin ningún problema cuando él tenga la pelota dirigirnos a su canasta y saltar entonces la pelota aparecerá en nuestras manos y se introducirá directamente la canasta sumando dos puntos hay que elogiar al gráfico el gráfico de presentación que surge al cargar el juego es magnífico aparece fernando martín apoyado en una pierna dando vueltas con un dedo a la pelota y ofreciéndonos una de sus mejores son revisas presentación un 9 de ahí lo de la presentación gráficos un 7 gráficos un 7 ahí se les ha colado música 9 adicción 6 movimiento 6 dificultad 9 total un 8 pues ya veis que también buena nota que sí que que luego luego lo ven el luego lo ven en perspectiva llega el ejecutivo y tal y queda el segundo tipo debajo pero en el momento ya veis que aquí aquí nadie se quejaba msx magazine 21 vamos allá tenemos ante todo ante nosotros un programa de creación made in spain el cual no es que sea una sublimación en el mundo del software pero es una contribución interesante y agradable por el tema que trata el cual ya habréis imaginado no sé cuál será el baloncesto tanto en españa como el mundo entero es un deporte que está haciendo furor entre la gente incluso como espectáculo la nba es una liga de baloncesto en la que tan sólo 264 hombres pueden jugar y entre ellos se encuentra una de las estrellas favoritas de nuestro baloncesto fernando martín que no jugó demasiado pero bueno a quien va dedicado por entero este programa podremos disfrutar de un interesante encuentro de habilidad rapidez y preparación si optamos a medir nuestras fuerzas frente a este coloso del baloncesto cuando salgas a la cancha te encontrarás nervioso preocupado y con deseos de hacer un buen partido pero al ver quién es tu adversario las cosas cambian claro que no es necesario que adoptes esta opción de juego también pueden ser dos personas las que jueguen entre ellos con la particularidad de que siendo tan personal el campo de juego y las técnicas puedas jugar bien con los cursores joystick o teclado qué cosas puedes hacer en la cancha frente a martín pocas cosas te podemos decir pero no te desanimes existen tiros de tres puntos robo de balones y los tan de moda mates de espalda de lado o como mejor prefieras todo ello unido a que el juego se puede desarrollar libremente pues el árbitro no suele estar muy atento a los golpes bajos y tienes que estar siempre dispuesto a recoger los rebotes porque si no pasarás la partida sin enterarte consta de los tiempos duración cinco minutos cada uno excesivo a nuestro parecer pues podría existir una opción que limitarse el tiempo lento en toda la extensión de la palabra cuando nuestro ídolo lleva la pelota nos parece imposible quitársela y además los dobles son facilísimos de hacer debido a la lentitud del salto no se coordinan bien los movimientos bueno mis x magazine ya veis que le está dando por cera carece completamente de sonido tan solo el aplauso del público que rompe un poco la monedonía de la acción y el cual resulta a veces innecesario color se ve reflejado tan solo los marcadores ya que la cancha y los jugadores sólo representan los colores blanco y negro como base no sabemos a qué puede ser debido esto la única razón que se nos ocurre es para visualizar mejor los movimientos pero eso lo dejamos a vuestra crítica lo principal en este juego es familiarizarse lo mejor posible con los mandos que emplees y podréis realizar jugadas y acciones bonitas todos intentarlo debemos elogiar la caricatura de fernal martín que aparece al inicio del programa a todos le encantó y a mí también la verdad sí que llamaba muchísimo la atención y en la que se encuentra muy favorecido es la realidad llevada al ordenador unas dosis de entrenamiento y una gran ilusión os puede hacer llegar como a fernando martín donde nunca antes nadie había llegado 6 de presentación bueno mal que le había encantado 7 en claridad 6 en rapidez 7 en adicción esto es punto en alto un tún yo creo que porque presentación un 6 mino entender en fin pues terminamos ya con la mundo msx 2 número 2 aquí que ocupa más el bueno historia esto no voy a leer porque vamos va eso los juegos de simulación entrañan a la hora de programarlos una dificultad superior a los demás que necesitan ajustarse a lo más posible a la realidad que simulan no basta con que el juego funcione bien y divertido sino que además debe parecer real y esto implica un duro trabajo fernando martín basketmaster cumple perfectamente bueno duro trabajo hasta que llegó el barrio no jokes cumple perfectamente todo lo exigible a un juego de simulación todos sus detalles están cuidadosamente estudiados para conseguir un juego excitante y divertido por su realismo la pantalla de presentación aparece una simpática caricatura del famoso jugador ligeramente animada y con una buena melodía el resto de sonidos del juego están destinados a proporcionarle unas adecuados efectos ambientales los gráficos como ya hemos mencionado están muy elaborados y considera y considera múltiples posturas de los jugadores así como múltiples posturas arriba abajo hacia derecha así como la agitación del público en cada canasta el nivel de dificultad puede ser seleccionado por el jugador pudiendo enfrentarse a un segundo jugador o bien al ordenador que hace las veces de fernando martín bueno vamos a ver si leemos aquí original 8 gráficos 8 movimientos 9 sonidos 7 dificultad 8 adicción 9 presentación 8 y media un 8 ahora aquí es una 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 chorrada está de que está aquí para llena más que otra cosa como la foto aquí bien grande de la portada y ya veis salvo la msx magazine que ha sido la más contundente y aún así anda cerca del 7 el resto de 8 para arriba de 8 para arriba el el fano martín desde luego dio impacto en su momento de impacto en su momento y ya digo muchísimos tuvimos el verdad martín vamos pero seguro que vendió como churros vamos como churros bueno pues nada más ha sido una sección bastante larga porque han sido siete revistas ni más ni menos y contundentes en la mayoría o si no todas y así que nada aquí despedimos esta sección el kiosco hasta otra